La ciclista antioqueña Andrea Alzate, adscrita en el NICAT CM Team, terminó este domingo su periplo en Europa. Andrea, que llegó inicialmente a correr la Vuelta a España, finalizó en la casilla 10 de la sexta cita de la Copa Féminas y es líder general. Termino mi calendario acá en España y la verdad muy muy feliz por lo que he vivido este pedacito de año, la verdad han sido resultados muy bonitos, experiencias muy lindas y que lo llenan a uno tanto personal como profesionalmente. Andrea Alzate, que recientemente había logrado el título de la montaña en el trofeo Ciudad de Eibar y se impuso en el trofeo del Bajo András, tomará ahora rumbo a Centroamérica para competir en la Vuelta a Guatemala. Estoy asegurando esta Copa España que la verdad nos tiene muy motivadas desde el principio y hemos dado muy buen espectáculo en estas competencias. Después estaremos viajando a Guatemala, a correr la Vuelta a Guatemala con mi compañera Carolina Vargas y con el equipo de Colombia. Andrea Alzate, una de las revelaciones del ciclismo femenino colombiano, una vez finalice la Vuelta a Guatemala, sería parte del seleccionado colombiano al Campeonato Panamericano de Pista y Juegos Centroamericanos y del Caribe.